¡Oye, Ritchie! 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 ¡Fue como un sueño, compadre! ¡El Rey del Cielo! ¡Como cuando soñé que andaba con mi manza de la secundaria, compadre! ¡Oye, Ritchie! ¡Oye, Ritchie! ¡Oye, Ritchie! ¡El loco sí hizo realidad! ¡Pisas! ¡Venga, le encanta la panza! ¡Gente verde! ¡Venga Rusia! ¡Siempre nos vemos, Vicks! ¡El solo congarrito! ¡Pisas! Quieren las cumbias buenas Para la gente de Santa Clara Y de las Maniceras Interativos ARGNB Don Lucas La mano de Zeytujazi Hoy presenta contigo Memodín Sampito Dame sabor Eva Soñador Otra vez Sabroso Sonido dinámico Y ahora ¡Suéltalo! ¡Vamos, Ignacio! Y con mucho cariño para Madrid, Beniglán Y latino Toda la banda Interativos ARGNB De San Miguel, Hermano Yán Y nos pasa esta hora Llegó la gente de San Beniglán Y alco y planta Para Alexis, Hernando, Mauricio Sergio, San Diego, Vainador Y toda la papi manía Ese piojo, compadre Mis tocallos Ramírez Solidero ¡Ahora, papá! Siempre con la familia Ramírez En el buen servicio ¡Ole! ¡Ole! Un saludo con cariño para La mandata Y la mandata poderosa De la corona ¡Ahora, papá! Serena Facultad ¡Te invito, compadre! ¿Cómo están las chelas? ¡Míralas! ¡Se me hace agua la boca! ¡Dice! ¡El Rey del Cielo! ¡No es un sueño! ¡La casa 16! ¡Dami! ¡Ole! ¡Me volvís! ¡Dice! Y volé Entre nubes Ahora me siento El Rey del Cielo ¡Vámonos con sabor! ¡Vámonos con sabor! Llevo a mi mente Que en el amor No es mi querido Alma herida De amor Cúbrio, mi vida ¡Sala, papá! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Vámonos con sabor! ¡Vámonos con sabor! ¡El Rey del Cielo! ¡El Rey del Acetato! ¡No se quién será! ¡Porque no sabió! ¡No, no, no! el rey del cielo el amor lléname a sus sueños que puso un frío siempre el amor esta es tu tuya con mucho cariño para mi aposo 16 el rey del cielo es un sueño, abrí mis ojos, también mis alas y doré entre nubes, ahora me siento el rey del cielo un recuerdo llevo a mi mente en el amor dale el sabor con mucho cariño, abandos, a Miquel, a Miquel, a Toluca Tocha, la gente, mira ahí va se va, se va, se va, se va huele que el sabor de Boquita, de Ciudad, Cervaz los Juaneros, Baracoala, Guilher Caen con el cielo, perdón dale mamá el rey del cielo para Boquita y Cuarenas hasta allá el famosísimo Elías el luna y con Chalamana sale el amor en esas horas el rey del cielo y lo organizacemos chavos cantemos a mi chica wow, que bonito es el sabor el día de hoy amigos y